Me acusan de matar a un comendador y de apostasía Todo he perdido ya y mi destino en el catapulto está Es una salida, es tu salvación Tú fuiste un hermano y ahora nos traicionarás, mentirás, joder Declararás, testigo de su acusación Confesarás, calumniarás, mentirás y arrojarás falsedad Y Judas traicionó al Señor Conjuremos su final Y Judas traicionó al Señor Vivirá al renacer, somos un alberador Que angostos caminar bajo una mancha de felonía Sus suestes arderán No quedará nada lo que creí No seré capaz No, no puedo hacerlo Me temezco al pensar Que desearán Que desearán Por mi traición Y Judas traicionó al Señor Su perjurió a este judío Cuando lo dices Conjuremos su final Prospito está Hacer al marcar Ahora perpetraré mi venganza Sin iniciación Arcanos ritos con temidad Magia ancestral Alucinarás y mentirás Arrojarás mi falsedad Y juntas traición al Señor Perjurio de Odín Con curas de perfeinar Y juntas traición al Señor Y vivirá renacer Nos entregarás Y juntas traición al Señor Perjurio de Odín No podemos olvidar Proscrito estás en la hermandad Ahora perpetraré mi venganza